Hola y bienvenido una vez más a Más que Rico. Hoy vamos a hacer un famoso cóctel típico de Brasil, Caipirinha. Este famoso cóctel tiene como ingrediente principal la cachaça, que es un aguardiente elaborado a base de la melaza de la caña de azúcar. Existen algunas variantes de este cóctel, por ejemplo la caipirosca, en la que se cambia la cachaça por vodka. Después está la caipirisima, que se sustituye la cachaça por ron. Este cóctel recibe su nombre alrededor del año 1900 y viene de una mezcla de que significa caipira en relación a los campesinos de los bosques de la zona. Pero bueno, no vamos a enredarnos más, vamos a elaborar el cóctel. Este cóctel se elabora en el vaso bajo o old fashion. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una tabla y un cuchillo para picar, en este caso, la lima. Se puede hacer con limón o con lima, pero es mejor con lima. Le quitamos las dos puntas a la lima. En este caso yo voy a quitar una rodajita también, que la voy a usar para luego decorar. Obviamente cuando vamos a picar fruta lumbar con las manos limpias. Ahora que hacemos, lo picamos a la mitad y le quitamos esta parte blanca a la lima para que no sea tan amarga. Sencillo. Con dos cortes así. Vemos que ya se quita todo. Luego la picamos en cuatro partes. Ponemos todo en el vaso old fashion. Ahora viene el siguiente paso. Añadir tres cucharadas de azúcar. En Brasil, en la receta original, se suele usar azúcar. Pero aquí en España se usa mucho el azúcar moreno, que también le da ese sabor más intenso a la carne de azúcar. Le ponemos tres cucharaditas. Y ahora machacamos suave la lima con el azúcar. Suave para que no salga tanto el zumo de la cáscara de la lima, sino solo el jugo de la lima. Este es un cóctel muy famoso y muy sencillo de hacer, que abunda en todos los bares del mundo. Una vez que nos quede así, ya bien líquido, podemos remover un poco con la cuchara espiral, para mezclar con el zumo de limón, o el jugo de la lima, perdón, con el azúcar. Ahora, en la receta original también se usa hielo en cubos grandes. Pero, en este caso, yo le voy a agregar hielo picado, pero tampoco son cubos tan pequeños. Más o menos mediante. Llenamos el vaso de hielo hasta arriba. Y ahora es muy fácil, completamos o rellenamos con la cachaça. Alrededor de unos 60 mililitros. Es un cóctel muy fuerte, con un sabor típico a la melaza de la caña o del aguardiente. Mezclamos con la cuchara espiral, para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y este cóctel se bebe con una cañita. ¿Por qué? Porque, si lo bebemos sin caña, sin cañita, nos beberíamos la cachaça que está encima, que es muy fuerte. Entonces, la idea está en beberse la mezcla que queda debajo de la lima con el azúcar y la cachaça. Entonces, le ponemos una cañita. Y decoramos con la lima que antes habíamos picado. Un cóctel muy sencillo y delicioso. Caipirí. Un cóctel muy sencillo y delicioso. Gracias.